¿Qué pasa chavales? Estamos aquí con un nuevo vídeo de Farming Simulator 2022 y nada chavales Vamos a seguir donde lo dejamos el otro día, ¿vale? Nos toca vender lo que son las bolas y demás Así que sin más, vamos al lío A ver, ponemos por aquí el juego Que se vea Y lo vamos a tener liado para vender las bolas Por suerte tenemos aquí el coche listo El coche, el tractor Tengo yo cargado Pero vamos a tener una liada de la hostia a la hora de vender las bolas No es mal que van bien y no se mueven, tío Si no, una liadísima, bro Vale, pues vamos para allá Eh, hostia O sea, teníamos misiones Claro, una es esta la misión y otra la de Arar, vale, vale Y me acordaba que teníamos la misión de Arar puesta Os lo digo Volvete a la ligante donde el juez pueda tomarme Vale, venga, va Hay que vender esto ¿Cómo está el precio de la paja, tío? Bueno, 113 Porque vamos a necesitar vender una pila para poder entrar Bueno, lo tenemos ahí Ala, y eso ¿Por qué, bro? ¿Por qué? O sea, ¿qué cojones? Aún su padre Vale, vale, a ver Vale, esas cargadas Lo primero que vamos a hacer es Tirar esto así podemos Joder, tronco ¿Por qué se han caído? No lo sé No quieren colaborar, gente Joder, la puta mierda de esta Vale A ver si de esta llegamos No sé yo, ¿eh? Porque esta bola Esta bola Esta bola ya se está queriendo ir Bolita Quédate quietecita El problema va a ser bajar aquí Va a ser una liada de la hostia Y menos mal Que no se nos cayeron todas las otras bolas Tío Joder, la puta tos de los cojones Me tiene hasta la punta del rabo, eh Os lo juro No, hombre, cárgate Me cago en tu puta madre Están putecías, eh Joder, tío Tírate Joder, las putas pesadas estas, tío Joder Todos estornudar, algo más, ya Joder, la puta tos de los cojones Vale Ahora llega el problemón El problemón es este Yo creo que por aquí por medio entran, eh Joder, anda, que por lo menos no den por culo No, pues estas también la volvendo Y ahora ya Así que completamos el contrato Voy a sembrar cuantas, tío Lo tenemos de abonar un montón, eh Vamos al campo 1 Zasco master Oye, pues tenemos bastante pasta, eh Y para amortizar esta máquina Poco nos quedará también Joder, la garganta, tío Que mal la tengo, de verdad Cada día peor Vale Nos quedó ahí un fardo sin vender al final Me cago en la leche Bueno, ese lo venderemos cuando esté carillo Y ya está O sea, cuando se pague bien Y listo Ahora vamos a abonar el campo 1 Voy a darte clases de RAP Y no derrapare Me ha molado mucho llevar señales por delante Ya os lo digo Este ya lo he abonado yo alguna vez No sé si en esta partida o en otra Pero yo ya lo aboné No sé si en esta partida o en otra Vale, ahora vamos por aquí así Y para allá vamos Volvemos para el otro lado Ahora ya deberíamos de acabar en nada Pues completado Aceptamos este también para luego Pero ahora vamos al 32 Así que venga, vamos para allá Vamos a meter la directa Qué limitador Este es la velocidad Que vato Pues no es otra cosa What the fuck ¡Suscríbete! 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 Ahí está No sé en qué se ha enganchado ahí Bro No sé en qué coño se ha enganchado ahí Pero vamos, lamentable Vale, vamos al campo 32 entonces Campito 32 ¿Cuál será el 32, tío? Yo creo que es uno de estos de aquí De los de arriba de... De donde se compra y eso, ¿no? De la tienda, creo Creo, vaya Creo No veas cuántas matas de cero con un chucatal No veas cuántas matas de cero Vale Pues nada Este da pasta, pero... Buah, este ya lo habíamos... Este es la segunda vez, tío Este pa' su madre Necesitamos vender Yo era una máquina de algodón Lo que sí, fijo fijo Me va a tocar hacer las misiones de Segar No tienes acceso a esta tierra Vaya, por Dios A ver cómo hago la misión A ver si no tengo acceso a esta tierra El Yondir este ya tiene casi siete horitas, ¿eh? Poca broma Poca broma lo que tiene ya el Yondir Yondir este ya el Yondir Venga, hambre Venga, hambre Vamos, fly Dí, 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 dí ¿Cómo irá el tractor de la misión? No le quedará poco, yo creo, ¿no? Yo creo que para este capítulo acaba el tío Pero vaya Y seguimos Y seguimos Hoy me toca descanso, chavales Miércoles Miércoles Día de descanso De hacer ejercicio y tal No, eso de momento Hasta que vuelva con la grúa Cuando vuelva con la grúa Ya cambia otra vez Todos los horarios Una mierda Al tener que andar cambiando horarios Es que podéis flipar 22% Lo que quiero saber es cuánto lleva el otro, tío Señor, ¿qué tenemos trabajando? A ver si lo estamos amortizando, ¿no? Nada, pues allá, vamos Que me pongan cuánto va el otro trabajador, por favor Porcentaje que lleva el otro, jambo Berro Está muy junta la otra, ¿eh? Muy, muy junta Vale, el otro llega un 56% aún Igual no acababa este capítulo ni de coña, vaya Nosotros llevamos un 52% Vale, pues seguimos Vamos a mostrar a Torino Si fuera un poco más rápido, eh Acabáramos primero, tío Era la hostia El trabajo en el campo es así Sufrido, tío Sufrido desde siempre Unmetro � sophistico Y E Vaya, no nos queda nada en realidad Esta pasada, otra pasada Igual con la siguiente ya terminamos Estamos bastante guay en realidad 72% llevamos Vámonos guay, vámonos guay Uy En realidad va en comparación con cosechadoras y eso No va tan lento el tractor para trabajar Venga, seguimos 82% Voy a darte clases de rap y no derraparé La pared Casco a la deriva Ay mía, el campo este es enorme, tronco Llegamos no sé cuánto ya para hacer este campo Puta enorme, tío Es demasiado grande Este se lo compra luego, pues bueno, podemos flipar Le empieza a poner focos alrededor Y está aquí hasta el año que viene Poniendo focos Y preparando el campo Yo creo que a plano hasta lo de al lado de la autopista Ah, campito Termínate ya, hombre No te hagas el duro Muy malo Hacerse el duro Le di al Mierda, vale Abonada Sembrado Es que de sembrar No hay que pila pasta Podríamos sacar, eh Pero Uff André, comprar uno y otro Cuidado Nos queda el 42 Pues vamos a hacer el 42 366.000 de pasta Madre mía Impresionante Bueno, eso es joder 42 42 ahora mismo No sé cuál es, tío Muy grande no es tampoco Porque No pagan tampoco Hay Mucho por él Bueno Está mal Mira Y este lo vamos a cosechar mañana Además Eso pues llama más la atención, ¿no? Pues ahí vamos Hostia, puede ser grande El beneficio va a ser cuando Cuando lo cosechemos y vendamos todo lo que tiene Ahí sí va a ser el beneficio Beneficio L Primo Tu botadío Ya me lo he comido 39% Ya me lo he comido Ya me lo he comido Ahora salimos para allá Vale, tengo que meter después una pasada Por medio, más o menos No sé, ya veremos No sé si quedará muy bien del top Vale Venga va, me vas a dar la misión ahora o qué ¿Verdad que sí, jueguito? Dame la misión, bro Claro que sí, joder, ¿cómo debe ser? Solo dime que me la vas a dar La misión No me la vas a dar, ¿no? Cabrón, cuando quieres Ah, pues sí, sí me la da Por los pelos, pero me la ha dado Vale, bien Pues nada, ahora vamos a rellenar la sembradora O sea, la abonadora, perdón La sembradora Y ya está Misiones no tenemos más De momento 66% Lleva el de Harag Lo bueno es que nos van a pagar Una pasta por ese campo, tío Voy a curarlo Vale Hostia, si yo la iba a rellenar Me cago en 10 Mira que la parqué bien encima Mira que la parqué bien, tío L Primo Elegido A ver Vamos a rellenar la abonadora Tienda de segunda mano Todo esto Nada, ¿no? Esta es para remolacha azucarada Oh, la de remolacha azucarada está baratilla, ¿eh? Digo que prefiero otras primero, pero... Está baratilla Creo que era este, ¿no? Es que... A ver Me compré un par de ellos No sé si los llevará Vale, quedo a tope Compré los perfectos, vaya Float en lista Float en lista Me voy a poner aquí Porque seguramente salga otra misión de... De abonar, tío Será lo más probable A ver este cómo va Pero ya tiene, ¿eh? Un montonazo de campo, ¿eh? Joder Que si tiene campo, bro 70% Vaya, el cabrón Vale, a ver Eh... ¿Qué quería mirar yo? Ah, bueno Vamos a adelantar el tiempo Hasta las 8 Vamos a adelantar hasta las 9 Ya, a las 10 Ya, a las 10 volvemos a parar Nada, todo es de sembrar, tío Que no me van a poner a sembrar Putos pesados Una gana tengo yo de ponerme a sembrar Mira, una de abonar, abonar, arar Vale, pues vamos a ir poniendo esta No me da tiempo a llegar, ¿eh? Arriba Porque ya se nos acaba el vídeo Se nos acaba el maldito vídeo Y tenemos otras 2 de abonar El 51 y el 64 Las hacemos rápido, además Así que bien Bien, bien Bueno, gente Pues nada Vamos a ir despidiendo el vídeo por aquí Espero que os haya gustado Ya sabéis que si ya os ha gustado Comentáis, compartid O suscribís Se agradece Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Y nos vemos en el próximo vídeo